Hola, buenas señores de la muerte, estamos en un nuevo episodio de Paragon en el cual esta vez jugaremos la muy, muy sexy... Gadget, por lo menos yo la veo así. Es gadget para que no sepa su rol o como va, es un mago, de acuerdo, y es básicamente un mago de daño en área. Creo que ha sido buffada recientemente, pero aún así yo la veía muy, muy buena anteriormente ya que, yo que sé, tiene un montón de habilidades que le ayudan tanto a su supervivencia como a evitar que enemigos escapen. Tiene muchas habilidades también para hacer que farmee de manera segura y no todos pueden decir eso, ni siquiera este señor que está aquí en medio, Gideon, puede decir que puede farmear. De manera tan segura como lo puede hacer gadget. De hecho, yo diría que gadget puede llegar a ser mejor que Gideon ahora mismo si no fuera por la ulti. Pero aún así, si haces un conjunto de una gadget con a lo mejor una decker, tiene un combo ahí increíble entre las paredes y la ulti de gadget y todo el daño en área, simplemente estás muerto. Lo que pasa es que Gideon añade ese extra de dificultad de escaparse de su ulti, por así decirlo. Pero aún así, no sé. Yo no sé cuál me gusta más, en verdad. Hacedme saber cuál os gusta más a vosotros en los comentarios. No debería de alargarse mucho el encontrar la partida ya que ya estamos aquí todos, los cinco simplemente tenemos que encontrar. Ahora, enemigos, no me digáis que esa skin de Femmao no queda la hostia de guapa. Está guapísima, estoy jugando Femmao solamente para conseguir llevarme esa skin. Es que las skins son bastante caras. Si se fijáis aquí arriba, esto es el dinero, por así decirlo, regular que te dan tras cada partida. Se llaman créditos o algo así. Reputación. Se llaman reputación. Y como veis ahí, pues la reputación se usa para empezar los desafíos maestros, es decir, conseguir esas skins. Conseguir packs de cartas, que son los packs de cartas normales y correctos. Por cierto, se me ha quedado de olvidar. No me he hecho una build para gadget. Fail mío. Bueno, pues lo haremos con esta básica. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues voy a buscar partida. Nos vemos en un segundo, chicos. Ahí vamos. Vale. Pues como me va diciendo, gadget, yo diría que después del buffo, puede llegar incluso a ser mejor. O sea, la consideraban ultra low tier que te pasas. En plan gadget, como si no estuviera en el juego. Y a partir de ahora, yo creo que es como un poco una historia de un comeback. En plan, gadget está de nuevo aquí. A mí me gustaba gadget aún en su principio. Porque su habilidad del dron... ¿Habéis visto cómo se saluda ella misma? Con ese brazo que tiene en el hombro. Su habilidad del dron, que es su Q. La mina adhesiva, es decir. Pues... A ver, vamos a ser apoyos. Nadie quiere ser apoyo. ¿A que no? ¿A que queréis ver daño? Estáis aquí para ver daño. Y daño, vais a ver. Probablemente vayamos medio, así que vamos a coger un ward en lugar de... De la llave, porque no creo que haga falta... O sea, no creo que vaya a poner ni una sola llave con este personaje. Me gusta el equipo que tenemos, pero me gustaba más el que ha salido antes en la introducción. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Igualmente parece que tenemos ahí una pequeña pre-made entre... Pipino y Callin Luca. Parecen italianos esos nombres. Son obviamente italianos. Así que esperemos que el equipo italiano lo haga bien. Como ya sabéis, siempre hay que esperar... Este... Esta invasión inicial. Antes de empezar a hacer el rojo para el jungla. Así que ahora hay que estar un pelín callados para ver si oímos los pasitos. Y ya instantáneamente después volveremos con el comentario. A un segundito, chicos. Voy a subir el volumen un poco aquí. Y ahí viene la invasión. Retirada, retirada. Bueno, una muerte por otra. No puedo decir que haya sido malo del todo. Dos muertes por una muerte. Ahora sí que va mal. Por suerte me he llevado una de ellas. ¿Qué puedo decir? No tendría que haberme la jugada de armas básicos. Pero es que quería asegurar la muerte. Bueno, 1-1. ¿Veis a lo que me refiero? Oh, esto ya sí que va mal. 1-4. Las invasiones en este juego están súper a la orden del día. O sea, es en plan... Si no hay una invasión al principio de la partida, parece que no es una partida de Paragon. De hecho, muchas veces la gente ya opta por irse directamente a la otra jungla y empezar allí a hacer su buffo porque saben que va a haber invasión. Hasta ese punto estamos. Como sé que van a venir por aquí... Vamos a poner aquí el ward. Es lo que mi robot... ¡No! Fuck, 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 fuck. Estoy vuelvo de nuevo. Fuck, 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 fuck. ¡Salsa, pequeñina! ¡Uff! Me he liberado por un pelín. Como veis, yo puedo desde aquí, desde la lejanía simplemente tirar mi robot. Y aunque este se lo haya tragado... Cruz. Normalmente no se lo tragará a Cruz. Se lo tragarán los minions. Lo dejamos ahí. Uno de los minions recibirá el bot. Y ahora simplemente... ¡Pum! Y limpiarse de una manera muy segura. Pero hay más aún, chicos. El click derecho es un slow a distancia muy bueno también, fijarse. Que también vale para limpiar de manera ultra segura. Yo elijo cuando quiero parar. El robot simplemente va avanzando hacia adelante. Y cuando yo quiero pararlo, le vuelvo a dar al bot. No sé por qué habemos tres en medio y nadie en la izquierda, pero oye... Cada uno tiene sus estrategias. Yo no me voy a meter. Fijate. Ahora no paro. Cosa que también le hace ayudar en teamfights desde una distancia muy segura. Agache. Supongo que me iré yo para la izquierda. Es que no me gusta la izquierda. La izquierda es hogar de gangs. O sea, es que es así. Me han quitado mi ward. No, mi ward sigue ahí. Vale, al parecer Gideon opta por irse. No. Vamos a ver. Dos contrados en medio. Lo de las líneas todavía está un poco que no se sabe... Muy bien cómo va la cosa. Pero en fin. ¿Me estás diciendo que me vaya cuando estás contra dos en medio, Gideon? Es un poco más oca. Vamos a tirarlo hacia allí. Y una vez llega al sitio, lo activamos. Además le hemos pegado un poquito. Como veis ahora mismo mis habilidades no es que hagan una gran cantidad de daño. Pero porque este personaje es más mirando hacia el late game. Que el early, el early, pues tiene sus habilidades para farmear de manera segura. Pero ya os digo, sobre todo está pensado para late. Y para teamfight. Y para joder las carreras a otras personas. Porque como iba explicando antes de que me interrumpiera esta super invasión. Cuando tienes el bot en la cabeza, no te interesa echar a correr. Porque si echas a correr, sabes que te va a explotar el bot y te va a rootear. Entonces tienes que esperarte a que el bot explote. Para poder echar a correr. Porque el bot simplemente te hace daño y ya está. Entonces te interesa esperar a que te haga daño y entonces empezar a correr. Pero a lo mejor ya tal vez es muy tarde. Lo cual alarga mucho esa persecución. Ahora mismo estoy jugándomela un poco. Así que vamos a dejar eso ahí. Vamos a volver hacia atrás. Me he puesto la E a un punto creo por lo menos. Y me voy a volver. Algo ha matado a Rampage. ¿Ha sido un Murdoch? No sé cómo. Vamos a empezar con los bastones manential directamente. Necesitamos poder a saco. Aunque el mana... ¿De dónde puedo sacar más mana? Vale, de ahí puedo ponerme mana. No problema. Así que vamos directamente con los lanzamientos mayores. Y ahora mi torre está bajo ataque. Una torre destruida. ¡Me voy un segundo y nos tiran la torre! La historia de mi vida. Como veis lo que es el robot que se pone sobre la cabeza hace mogollón de daño. Incluso en early. Cuando se trata de héroes enemigos. Y lo puedo limpiar todo desde una distancia segura. Muy tranquilamente. Sin jugármela. Y más ahora que no tengo torre. ¡Eh tú! ¡Te he visto! Vamos a poner el ward en el árbol. Aquí en el árbol nadie lo encontrará. Eso es otra gran libertad que te da este juego. El poder colocar wards donde sea. No solo en el suelo. Ya aprovechando la verticalidad del juego. No como un smite que es muy rígido. Siempre más o menos sabes dónde la gente va a tener un ward puesto. Esta partida parece que va a ser un poco rápida. Pero bueno. Lo suficiente para enseñar a Kander. Parece que vamos perdiendo. Pero bueno. Vamos 2-8. No es tan mal. No es tan sumamente desastroso. Fijarse la distancia. O sea, es un factor. Aparte los cooldowns de por sí son muy bajos. Una Tierra de Alive está bajo ataque. Vamos a esperar a que lleguen los minions. De momento no podemos hacer otra cosa que farmear. De hecho no tenemos ni la ultimate. No tenemos ni la ultimate. No tenemos ni la ultimate. Hablando un poco del rey de Roma. Por la puerta de la Soma. Aquí está la ulti. La ulti si tuviera alguna clase de slow. Sería la leche. Porque muchas veces. O sea, sientes que la ultimate hace mogollón de daño. Pero no puedes aprovecharlo del todo. Por el simple hecho de que. De que no tienes nada que lo mantenga ahí. Por eso digo que una Dekker a lo mejor. Vendría muy bien con. Vamos a intentar. Que este caballero de aquí muera. Ultimate. Fijarse el daño. El daño es tremendo. No tengo mana. Es un enemigo. Y esto nos ha venido. ¿Qué te pasas con lo mal que íbamos? Eso es otra. Por ejemplo. Ahora mismo están persiguiendo a mi Murdo. Si yo llego. Y consigo tirarle. Un robot. Ya no van a poder. No van a poder seguir persiguiendo. Me habré fallado el robot. Así que me tengo que ir. Eso del suelo funciona más o menos. Como la 3 de Janus. Para que seáis una idea. Y you did. You did. Porque claro. Tú estás persiguiendo a alguien. Se dan con un robot en la cabeza. Ya sabes que en algún momento. Si echas a correr detrás de él. Te va a rutear. Au. Eso ha sido muy rudo. Fucking Murdo. Un tryhard. Estaba tranquilamente. Limpiando minions. Y veo. Ulti en la cara. Es que. No. No. ¿Qué tiene que hacer una señora de tres brazos? Para andar tranquilo por estos blares. No puedes fiarte. Ni cuando limpias minions. No sé cómo lo hago. Cada vez que toco la base. Anal, hija. Es fin slain. Parece que estoy esperando a que yo me vuelva para morir. Sí. Ah, por cierto. No he explicado las habilidades. La 3 es esto. ¿De acuerdo? Lo que habéis visto. Esa especie de línea en el suelo. Se pone. Funciona algo como la 3 de Janus. Cuando pasas. Te da velocidad. Pero aparte. A los enemigos le hace daño. Más cosicas. Esto. Que es el dron que relanciza y al mismo tiempo hace daño. El dron que se te pone sobre la cabeza. Que es un poco como el corazón de Cupido. ¿Vale? Para. Yo. Doy por sentado que conocéis Smite. Porque muchos de vosotros venís de ese modo. Y la última es simplemente un círculo grande. Que hace daño por segundo. Así que vamos a ver si junto a Gideon podemos hacer unos buenos combos. Vamos a intentar defender la línea derecha. Como veis estoy diciendo intentar mucho porque tengo pocas expectativas en esta partida. Estoy dormido. Nos está haciendo un wreck curioso. Vamos a salir por aquí porque no es seguro salir por el otro lado. Por ahí no. No es mi turno. Bueno, tal vez sí. No es mi turno. No es mi turno. No es mi turno. No es mi turno. Y no ha pasado nada. Hemos conseguido llevarnos a Grooke. Aunque ya han tirado la torre. Este es el típico personaje para aquellos que os gustan los caster de lejos. Que no quieren mucho tener que ver con las peleas. Pues este es perfecto para vosotros. Vamos a poner un ward ya que hemos visto que se han ido hacia aquí. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner un ward ya que hemos visto que se han ido hacia aquí. Se ha quedado en el suelo. No me jodas. Se ha quedado en el suelo. Por favor, no dejáis a mis minions en el suelo. Solo quieren ser vuestros amigos. A mis... Bueno, no sé por qué digo minions. A mis robots en el suelo. Solo quieren ser vuestros amigos y explotaros en la cabeza. Madre mía. Llevan ya algunos hasta tres ítems. Esto va a ir muy mal, chicos. Ya lo digo. O sea, no esperéis una victoria bajo ningún concepto. Si la tenéis, puede llegar a ser una sorpresa. No digo que no. Pero yo voy a tener que jugar muy conservador todavía. Llevo... Acabo de empezar mi segundo objeto. Hay gente aquí que ya lleva tres. Bueno, por suerte parece que no saben montarse muy bien. Pero en fin, aún así. Vamos a intentar ayudar aquí al señor Rampage. Voy a intentar defender. Bueno, Gideon va a defender allí. Nosotros vamos a defender al otro lado. Una torre de alivio está bajo detalle. Necesito ayuda. Hay tres personas aquí que me quieren matar. Este no es. Este no es. Este no es. No, 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 no. El enemigo ha sido salvado. Opa, que estoy jodido. ¿Veis? No puede echar a correr. Y muere. Oh, no, 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 no. Este no es. Ese está librado. Va a ser que Rampage les dé con un salto. Oh, si le llego a dar yo con ese básico Joder, menudo básico me ha pegado Corre No, partido por la mitad ¿Dónde estabas, Rampage? Confiaba en ti Rampage tal vez mata Femmao Si no, hoy, mañana Juegos súper básicos Toma, y toma, y toma Un saltito, Rampage O una piedra O cualquier cosa O pirarte, porque te van a gitanear Oh, que bien como ha parado el atraer junto en el último momento Quiero ver esa teamfight No, no te da juegues, Murdoch Hay otro Murdoch ahí Un enemigo está bajo ataque ¡Vamos para allá! ¡Por lo menos estáis viendo un corron de teamfights porque ellos van todo el rato juntos! Corre, Rampage Voy para allá ¡Nooo! ¡Rampage! Eso no es lo que quiero Quieren romper la cosita esta Y van a palmar Por suerte mi equipo también se está reagrupando bien Pero ya os digo Esa invasión del principio nos ha judido bastante Más que nada porque ha sido un 4 para 1 Siendo yo un mago de late game El único que se ha llevado La muerte Vamos a intentar ayudar aquí Corre pequeño death Buah mirad que yo ya le he pegado a ese Howie A por ello rampage Yo te apoyo desde aquí ¿En serio Grux? ¿Crees que nací ayer? O este va a venir a por mi Corre death Corre por tu vida Rampage no puedes con Grux sin Murdock y todo a la vez Eres fuerte pero no tanto Que buen escape Madre mía El está jodido No tengo maná Para nada Vuelvo en un segundo Gideon No tengo maná ¿Qué hacen tu It Blast en el otro lado? Y el otro lado El Inhibiton está en la guerra Aquí está en contra Ya voy Ya voy Ya voy Dado un segundo Te he necesitado maná No, no miréis Chicos La Super Secuaces ¡Vamos a matar a ese Grooke! ¡Darle a Grooke! Hemos matado a muchos, pero aún así ha sido un inhibidor lo que ha caído O sea, en este juego los inhibidores aportan mucha, mucha... ¿Cómo decirlo? Estabilidad al equipo que lo derriba Ya que los super secuaces hacen muchísimo En este juego los super secuaces son más super que nunca ¡Oh, qué rabia! Me da rabia porque creo que el dúo es si, por ejemplo, Tweet Blast es de super, super ultra late que te pasas Si él... Bueno, es que solo lleva un ítem acabado Solamente un ítem acabado Con Tweet Blast, cuando... Tweet Blast, perdón Cuando lleva... como... 4 ítems Ya es imparable O si lleva... Incluso llevándolos de críticos, si tiene un poco de suerte Lo que pasa es que ha tenido una partida muy, muy mala Es una pena Sé que podrían hacer carritos, pero vamos a perder antes de que puedan hacer carritos Y a mí, sinceramente, llevo dos objetos al completo Pero aún así... ¿Veis? Ya están consiguiendo el orbe y todo eso Ya es muy difícil remontar Está en un punto mucho más avanzado de la partida Digamos ¡Madre mía! Me ha pasado justo por al lado Y Rampage es el único que está defendiendo ahí el orbe Pero es que... Alguien tiene que defender aquí, si no... Murdock le va a hacer un bukake a la torre ¿Por qué estás tomando tu ruedad? ¿Qué pasa? Por favor... ¡Ahora! Ahora estoy en contra de los ejércitos. Tengo una idea de más o menos cómo se juega. ¡Vamos a correr, por favor! ¡No, no! ¡Oh, Dios! Dos super críticos de Murdock. Es todo lo que le ha hecho falta. ¡Wow! ¡Madre mía! Es un Murdock que encima sí que está haciendo un carrito tremendo. A ver cómo va su Murdock. Por curiosidad, 10-2. Ah, pues mira, ni siquiera iba en cero. O sea, yo ni siquiera iba en cero. Bueno, es una de esas estadísticas que están bien. 10-2. Fijadense cómo nos fulminan los inhibidores cayendo masivamente por ambos lados. Ya os digo, hemos tenido un comienzo malo y... Ninguno... Bueno, tal vez Gideon. Gideon parece haberse recuperado un poco. Yo no he ido mal en ningún momento, por así decirlo. O sea, podría haberme ido muy mal conforme hemos empezado. Pero no he tenido ningún momento muy muy malo en la partida. Pero me parece que mi equipo sí. No, no quiero morir más veces. Es una lástima. Parece que mi equipo era un bueno. Bueno, con esa invasión al principio les ha conseguido la victoria. Bueno, ahora sí, espero que hayáis disfrutado. Que han salido buenas jugadas con gadget para ver. Y... Nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Queréis ver de mi canal? Hasta la próxima, señor de la muerte. Gracias. Gracias por ver el video.